El Club Rotario de Tecate entregó oficialmente al gobierno municipal dos camiones para el cuerpo de bomberos. Se tratan de las dos unidades que recientemente el Club Rotario logró importar a México luego de numerosas gestiones para hacerlo. En un evento realizado en la Central de Bomberos Tomás Franco Gómez, los rotarios reafirmaron una vez más su compromiso con la comunidad tecatense, así lo expresó el doctor Marcos Ramírez, secretario del Club Rotario Tecate. Para nosotros es causa de satisfacción porque estamos cumpliendo con nuestra misión que es servir a la comunidad y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la seguridad, la salud y la educación son parte importante para el desarrollo de la comunidad. Estas unidades si bien no son nuevas, sí son funcionales para reforzar los trabajos del cuerpo de bomberos. Fueron obtenidas por el Club Rotario e importadas a México con el apoyo del diputado Román Cota Muñoz para luego ser acondicionadas y reparadas para finalmente ponerlas en servicio. El alcalde Darío Benítez manifestó que su administración está consciente de las carencias que por años han tenido el cuerpo de bomberos, por lo que aseguró durante su gestión habrán de tener más apoyos. A estos dos camiones, dijo, se le suma la aportación de otro camión más y están en vías de presupuestar la compra de uniformes y equipo de protección personal. Ya son tres unidades, las dos que fueron donadas por el Club Rotario, la que acabamos de conseguir nosotros gracias a esta gestión de cobranza a los grandes deudores, además la rehabilitación de dos unidades de ambulancia que se van a estar llevando a la zona rural en los siguientes días. Se acaban de comprar dos unidades terrestres tipo Interceptor y además algunas donaciones que se están generando recientemente por el sector privado y en el 2022 lo que estamos viendo ya es el tema de presupuestar equipo nuevo para los elementos de bomberos, principalmente lo que tiene que ver con trajes y equipamiento de protección personal. Por su parte, el coordinador de bomberos y protección civil en esta ciudad, Joaquín Mercado, señaló que estas dos unidades permitirán dispersar de mejor manera el equipo en la zona urbana y en las delegaciones rurales, anunciando que en los próximos días destinarán un camión de bomberos para la delegación del Testerazo. La B-56 va a estar prestando sus servicios en lo que es el Longo, en la estación del Longo, la máquina que está allá, ya está algo ya más viejita, esta unidad va a estar allá. La otra se queda aquí en la central, la B-57 se queda aquí en la central y la que estaba ahorita aquí, la B-54 se baja a Valle de las Palmas y pues una noticia para el Testerazo, la máquina que estaba ahorita en Valle de las Palmas, vamos a bajarla aquí a Tecate, suele algunas adecuaciones, unas reparaciones que necesita y próximamente se va a instalar en el Testerazo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.